Ya se encuentra en nuestros estudios Héctor Arce, Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenido Héctor. Vamos a compartir primero, te propongo, estos materiales y luego los comentaremos. Gabriela. Muy bien, vamos a presentar de inmediato a la siguiente información. No habíamos anunciado esto referido a este comentario que realiza el periodista de la radio Bio Bio Tomás Mociete. Veamos, tenemos este material y luego vamos con nuestro invitado. La encuesta CEP certificó la muerte de la nueva mayoría. Si usted lo desea, vaya y exija el certificado de defunción. No sabemos cuánto durará el velatorio y si el muerto será embalsamado y habrá procesión, como ocurre con Lenin, ahí en la Plaza Roja de Moscú. Nunca un presidente había tenido tan poco apoyo. Se lo repito, nunca un presidente en los tiempos de democracia había tenido tan poco apoyo. Solo un 15%. Y considerando el margen de error, si fuéramos súper optimistas, siempre está bajo el 20%. Y si fuéramos muy pesimistas, solo superaría en poco el 10% de aprobación. Todo esto es patético. La desaprobación aumentó en 8 puntos desde la última encuesta del CEP. La desaprobación en grupos medios es del 66%. Y en grupos socioeconómicos bajos, aquellos que teóricamente son más favorecidos con las políticas de Michel Bachelet y es su electorado teóricamente cautivo, alcanza la desaprobación a un 64%. Entre mujeres, la desaprobación es de un 63% y en hombres de un 68%. Muchos que la desaprueban en realidad, no es que la desaprueben, sino que ya simplemente no la resisten. Esto políticamente es un desastre. La nota a su gestión es de un 3,3. La nota de un 3,3. Es la nota de un porro o de una porra, si usted lo prefiere. Todos, todos, Patricio Elwin, Eduardo Frei, con crisis asiática incluida, Ricardo Lagos, Michel Bachelet en su versión 1, Sebastián Piñera, obtuvieron una aprobación de más de 4. La nota 4, superior a 4. Michel Bachelet, 3,3. Sospecho que el apoyo incluso de Michel Bachelet es peor que la de Salvador Allende en su peor momento. Todas, todas las reformas se evalúan mal. Todas, insisto, no se escapa ninguna. El 59% dice que gobierna peor de lo que se esperaba. O sea, hay una enorme, una gigantesca desilusión, una especie de marea de desilusión. Michel Bachelet, fíjense que enterró la concertación y creó, dio nacimiento a la nueva criatura que se llamó Nueva Mayoría. La nueva mayoría es idea de Michel Bachelet. Y ella enterró, dio el certificado de función a la concertación. Se me viene a la memoria una inscripción de una lápida romana. Tiene 2.000 años. Dice, viator, viator, viajero, viajero. Lo que tú eres, yo también lo fui. Lo que yo soy, tú también lo serás. Le faltó a la presidenta sabiduría. Y le sobró prepotencia. Aunque una prepotencia con voz aterciopelada. Y así, se mató o se murió la nueva, la concertación, se dio nacimiento a la nueva mayoría. Y así está la muerte de la nueva mayoría. El jolgorio y la autosuficiencia se han terminado. La presi o la jefa, como le dicen en la moneda, no dio simplemente el ancho. Ni ella ni su equipo. Ella decía, recuerde bien, ser la única que entendía a este Chile que cambió. Decía, si Chile cambió, ellos son los únicos que entendían a este nuevo Chile. Y lo repetían como un mantra. Hay que escuchar a la gente, pero como una maldición. Ahora, Michelle Bachelet no lo hace. Es decir, le da lo mismo a lo que piensa la ciudadanía porque insiste en hacer las cosas que la ciudadanía no quiere. En la encuesta C, la primera preocupación es la delincuencia. La segunda es desarrollo económico. Lo tercero es salud. Lo cuarto, empleo, etcétera. Bueno, en delincuencia estamos en medio de portonazos, en medio de ataques a cajeros automáticos, robos a cajeros automáticos, en turbazos, a supermercados, asaltos. Y resulta que en el gobierno nos tratan de entender que esto es una simple, una mera percepción, que nosotros nos imaginamos cosas. En economía, ya sabemos, es la peor caída en inversión de los últimos 30 años. Y sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento hay cesantía. De hecho, el empleo es ahora mucho más precario que hace algunos años. Y nos han dicho que este es un problema internacional, pero todos sabemos que en Europa está disminuyendo la cesantía, que Estados Unidos tiene cesantía baja, que China está creciendo al más del 7%. Y es verdad que el cobre está bajo, pero también está bajo el petróleo. En el gobierno se ha insistido una y otra vez que una vez que se conozcan las reformas, todo va a cambiar. Que es un problema comunicacional. Pero esta es una explicación ridícula y hasta tonta. Para revertir esta situación, los inteligentes del Palacio han vuelto a vestir a Michelle Bachelet con delantal blanco, ese delantal blanco de doctora. Recordemos que Michelle Bachelet de doctora no ejerce, pero hace un montón de años. Ella, la presidenta, una vez dijo a propósito del delantal, ustedes no saben cómo vende. Si ustedes no saben cómo vende, hay que estar muy mal para no darse cuenta que esos recursos se terminaron, que eso ya se acabó, que ya no vende. Ahora se dice que la solución es un cambio de gabinete, como si Mario Fernández no fuera el tercer ministro del Interior, que Rodrigo Valdés no sea el segundo ministro de Hacienda, etc. Esa no es la solución, obviamente. Aquí hay una crisis que es institucional, hay una crisis que también es política, con efectos económicos, y la crisis está claramente en la presidencia, en la porfía, insisto, en la porfía de Michelle Bachelet. ¿Qué dijo la presidenta después de conocerse esta encuesta C? Bueno, vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para cumplir con nuestros compromisos. La presidenta es objetivamente porfiada. En el campo se dice, son expresiones campesinas, dile al tonto que es forzudo. El problema es que la legitimidad está en el suelo, porque no solo hay rechazo a Michelle Bachelet, sino que además hay una enorme, una mayoría de gente que simplemente no le cree. Si tuviéramos un sistema parlamentario, la presidenta Michelle Bachelet debiera renunciar. En medio de este panorama, las ratas comienzan a abandonar el buque. El senador Ignacio Bócar, era presidente de la ADC en los tiempos de la elección presidencial última, nos notifica que tiene problemas de comprensión lectora. Dice que no entendió el programa, que no, que ahora se da cuenta que no estaba de acuerdo. Ellos que votaron por Michelle Bachelet, que llamaron a votar por el programa, etc. Ahora dicen que no lo entendía, que no lo entendía bien el programa. Los demócratas cristianos están en esa. Otros de C, dice que adhirieron, pero solo porque Michelle Bachelet tenía mucha popularidad, entonces que no les quedaba otra, porque era tan popular. O sea, nos notifican que en realidad tuvieron una actitud populista para adherir a la presidenta. Pero habrá otros que hablan el mismo lenguaje, la democracia cristiana habla un lenguaje distinto, pero que hablan el mismo lenguaje que la presidenta, que también van a abandonar el barco los próximos días. Comienza una especie de diáspora, de éxodo, de retirada gubernamental desde el gobierno. Y comienza también la soledad del gobierno. Y queda, en forma terrible, un año y medio. Para la anécdota, Ricardo Lagos tiene casi el mismo apoyo que Leonardo Farcas. Seban Pintén Piñera es el mejor posicionado, una gente que desea quien desea como próximo presidente, pero la verdad es que igual está bajísimo Piñera y tiene un problema, tiene un problema judicial por coimas en Argentina. Ya pagaron la multa en Estados Unidos. Marco Enrique Sominami, sorprendentemente, es uno de los dos mejores candidatos, mejor posicionados candidatos de la izquierda, lo que confirma cierto nivel de característica de incombustible de Marco Enrique Sominami. Lo cierto es que hoy ha muerto la nueva mayoría. Presidenta, que la tierra sea leve, pero no se amargue mucho, la ceniza nos iguala a todos. Y bueno, nosotros le presentábamos este material a la teleperiodista Tomás Musiati, a propósito de la situación por la que atraviesa el país destino de Chile, después de unas encuestas del CEP, precisamente, que muestran esta baja popularidad, la más baja de la región, con un 15%, y era pertinente hacer referencia, Julio, de este tema, porque también se ha elaborado otro material en el que hacemos referencia a la situación de Chile y de Bolivia. Un apunte previo. Hace un par de semanas, el expresidente Ricardo Lago dijo que esta era la peor crisis político-institucional de su país en toda la historia chilena. El señor Musiati, un periodista que va de frente, sin ningún tipo de diplomacia, lo corrobora con datos. Y para completar ese panorama, vamos a ver una comparativa que nuestra compañera María Luz Baca ha trabajado hoy, para que veamos en qué estamos en términos de política interna los bolivianos y en qué están los chilenos. La encuesta CET certificó la muerte de la nueva mayoría. Si usted lo desea, vaya y exija el certificado de defunción. No sabemos cuánto durará el velatorio y si el muerto será embalsamado y habrá procesión, como ocurre con Lenin, ahí en la Plaza Roja de Moscú. Paso, paso. Solo un 15% de la población chilena aprueba la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, mientras que es reprobada por un 66%. El gobierno es apoyado apenas por un 16% de los consultados. Estas cifras fueron arrojadas en la encuesta semestral del Centro de Estudios Públicos. De esta forma, Bachelet se convierte en el gobernante que registra el peor nivel de respaldo desde el regreso de la democracia a Chile en 1990. Nunca un presidente había tenido tan poco apoyo. Se lo repito, nunca un presidente en los tiempos de democracia había tenido tan poco apoyo. Solo un 15%. Bachelet gobierna por segunda vez desde el 12 de marzo del 2014 y a estas alturas una crisis política y descontento social se refleja en las calles. Por segunda vez, este mes, cientos de miles de personas salieron a las calles el pasado domingo para reclamar el fin del sistema privado de jubilaciones y pensiones que rige desde 1981, instalado bajo la dictadura de Augusto Pinochet y que Michelle Bachelet procura reformar con 12 cambios pero no eliminar. Otro punto que tuvo que enfrentar el gobierno es la protesta estudiantil en oposición a una reforma educativa impulsada por el gobierno y la exigencia de una educación pública de calidad y gratuita piden intervenir en la definición de las leyes que los regiran en el futuro. Meses atrás una publicación implicó a Bachelet en un caso de corrupción en el que son investigados a su hijo Sebastián Dávalos y la esposa de este Natalia Compañón por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada en relación a un millonario negocio inmobiliario de Cabal una empresa de la que la nuera de Bachelet es socia. Otro duro golpe para la administración de Bachelet fue que el 24 de septiembre del 2015 la Corte de Justicia de La Haya se declaró competente para tratar el fondo de la demanda marítima planteada por Bolivia contra ese país pidiendo una negociación que tenga como resultado una salida soberana al mar. El gobierno de Bachelet es el único que sacó nota roja en la evaluación de las seis administraciones desde 1990 con 3.31 puntos. Además, todas las áreas de gestión obtienen nota roja. Crecimiento económico un 3, transporte público 3, empleo y educación 3, inflación 2.7, salud 2.84, control de la corrupción 2.31 y delincuencia 2.1. A mediados del mes de julio, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, acusó a Bolivia de hacer una operación mediática para seguir cuestionando el tratado de 1904 y encubrir problemas domésticos en referencia a una visita hecha por una comisión diplomática entre el 17 y 19 de julio a los puertos chilenos de Arica y Antofagasta para verificar las denuncias de incumplimiento al mencionado tratado en el libre tránsito. A principios del mes de agosto, Equipos Mori hizo una encuesta en Bolivia por los 10 años de gobierno del presidente Evo Morales que reveló que el 62% la aprobó y un 56% de los bolivianos está satisfecho con la situación general del país. Entonces, nos preguntamos ¿quién tiene verdaderos problemas internos? ¿Quién tiene que el ¡Gracias por ver el video! Buenas noches, Julio. Un placer estar aquí en Navia Yala, en este interesante programa y, bueno, viendo material tan excepcional. Y hacemos una relación, ¿no?, a propósito de la situación de Chile, a propósito de la situación de Bolivia, y esto con estos intercambios de tuits que se tenían también por la coyuntura entre Insulza y el presidente Evo Morales. Así es, Gabriela. Ayer hemos visto un tuit muy interesante que ha causado mucha repercusión. Además, yo creo que muy franco, muy honesto, muy sincero de nuestro presidente, como él habla siempre. En realidad era una cadena de tres tuits, ¿no es cierto?, que hicieron tendencia, se dice, creo, ¿no?, se hicieron furor en esta red social. El primero, que le hablaba sobre la necesidad de diálogo. El segundo, que cuestionaba la falta de voluntad para solucionar los temas pendientes cuando se habían sido reconocidos. Y el tercero, el más importante, que le decía a don José Miguel Insulza, además con todo respeto, porque además lo trata de hermano, y así lo tratamos a Insulza, ¿no?, un gran amigo de muchas personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando estaba secretario general de la Organización de Estados Americanos. Se dice, ¿no?, se dice, ¿o será que el hermano Insulza quiere conversar de presidente a presidente y no como agente, dice textualmente, ¿no? Entonces aquí hay con toda claridad un desenmascaramiento de lo que realmente está ocurriendo, lo que pasa, que es evidente, ¿no es cierto?, aparente instrumentalización del tema marítimo. Ya lo han hecho, lo hizo el canciller Muñoz, lo hizo en su momento también el canciller Moreno, y ahora aparentemente lo está haciendo don José Miguel Insulza, de una manera muy, muy franca, muy, muy abierta, muy decidida, utilizar este tema para tener un posicionamiento en un marco de crisis institucional profunda, de crisis política profunda, de crisis partidaria, podemos decir, de la conceptación muy profunda que se está viviendo en Chile, como se ha visto en esa entrevista y ese documental, además contado por ellos mismos. Nosotros no nos metemos a hablar de la situación chilena, somos absolutamente respetuosos, mucho más como autoridades, no vamos a hacer ningún juicio de valor, son sus problemas, los respetamos y ellos tienen que solucionarlos, pero yo creo que está claro, ¿no?, está claro quién es o quién pretende hacer un uso del tema, un tema importante, un tema fundamental de las relaciones internacionales, fundamental de las relaciones entre los dos países, para obtener algún rédito o alguna ventaja interna. Yo creo que eso queda ampliamente establecido. Y en ese contexto se explica la demanda por el Silala también, que la utilizan ellos, porque nos sorprende a los bolivianos y a las bolivianas, y esto creo que está en esa línea de pensamiento que tiene que ver con problemas internos políticos de Chile. Así es, y esa es la forma como no se debe hacer una demanda, Julio. Nosotros trabajamos, y a tiempo atrás de marzo del 2011, un equipo cerrado, un equipo que le respondía directamente al presidente, un equipo jurídico de altísimo nivel, trabajó, y bueno, teníamos una base cierta, el presidente Evo lo anunció ante la negativa hasta el último momento, ¿no es cierto?, del presidente Piñera de cumplir lo pactado, de hacer conocer propuestas útiles, concretas y factibles. Finalmente, el 23 de marzo del 2011 se anuncia. Imagínate, dos años después de un trabajo ardo, de un trabajo tesonero, con instituciones, de un trabajo con historiadores, con abogados, con grupos aquí en Bolivia, con grupos en el extranjero, recién el 24 de abril, una fecha histórica, una fecha memorable, el 24 de abril del año 2013 se presenta recién la demanda marítima. Entonces, ahí se nota una seriedad, una responsabilidad, y es así como se deben plantear las demandas. Es así como Perú finalmente analizó durante aproximadamente dos años también, construyó la demanda y la presentó. Lo que hemos visto en el caso de Silala es una acción totalmente jalada de los cabellos, podríamos decir, no ha habido una responsabilidad sobre ese trabajo, ha sido más una situación de revancho, una situación de querer utilizar, el presentar una demanda contra Bolivia, totalmente liviana, carente de contenido, sin ningún fundamento, justamente para lograr el cometido de decir, bueno, estamos uno a uno, no solamente Bolivia nos demanda, Chile también tiene la capacidad de demandar, y eso es una forma de proceder absolutamente irresponsable, no es una forma de proceder coherente como la que ha tenido Bolivia. Estas demandas, Julio, no se presentan en un día ni en dos días, no se hacen en dos semanas, no se hacen en un mes ni en dos meses, son trabajos jurídicos en todas partes del mundo que llevan una larga data que se los hace con la mayor responsabilidad. Bolivia ha debutado en el más alto tribunal, creado por la humanidad para la solución de controversias de manera pacífica, la Corte Internacional de Justicia, con toda solvencia, y hemos hecho las cosas de manera correcta. Chile no lo ha hecho así, y estas cosas que vemos son de alguna manera la explicación de por qué está actuando así, de esta manera, el gobierno de la presidenta Bachelet. Y añadámosle el tema del río Lauca, y con eso los chilenos la tienen completa. Claro. Bueno, hemos visto ahí, ¿no? Hay una realidad ostensible, cuando nuestro canciller, cuando David estuvo allá presente, él constató, y cualquier boliviano que ve eso, obviamente se consterna, ¿no es cierto? Y se da cuenta de la magnitud del abuso, la magnitud de la falta de respeto, podemos decir, a lo que son los recursos propios de los bolivianos, la falta de consideración al vecino, y bueno, a los pocos días aparece don José Miguel Insulza, también hay una especie de dique que hay en el... En el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar. Exacto. Hay como una competencia de posicionamientos, pero obviamente la razón, la justicia, la verdad, están de parte de un solo lado, ¿no? Y por mucho de que hagan lo que hagan ellos, contraten a quien contraten, hagan lo que hagan, el gobierno chileno no va a poder mentirle a la humanidad, no va a poderle mentir al mundo, no va a poder mentir a su propio pueblo. Hay cosas que deben ser tomadas responsables y racionalmente. Hay cosas que deberían estar al margen de la política interna. Hay cosas que deberían ser políticas de Estado. Y para Chile lo más aconsejable, en una circunstancia como esta, para hombres de la talla de José Miguel Insulza que han estado durante dos gestiones a la cabeza de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que muchas veces ha venido a Bolivia. Hoy ya vi una foto de archivo en un periódico donde está José Miguel Insulza en las Salacitas. Está frente a una coa al lado del presidente poniendo las manos, recibiendo las bendiciones de la Pachamama. Está frente a un homenaje a nuestra madre tierra. Cuando era secretario general de la OEA. un 23 o 24 de enero, la fiesta de las citas. Entonces, a personas así hay que decirles que lo racional en estos momentos es darse cuenta que el diálogo, la concertación entre dos pueblos hermanos a los que no hay que enfrentarlos, es el mejor camino. Y dejar de ponerle obstáculos, dejar de ponerle trabas a un diálogo que necesariamente debe haber. Veíamos ahí el tuit de José Miguel. Lo desconocemos a José Miguel hablando de esa manera, ¿no? A Chile primero se respeta. Se está contagiando del nerviosismo de Araldo Muñoz. Parece. Estaba muy tranquilo. ¿Cuál es la lectura? ¿Por qué Bolivia dice, aportando, Héctor, la necesidad de diálogo? Bolivia lo ha insistido, ha mostrado. Esto ha sido una recomendación además de organismos. Y Insulza responde de esa forma, ¿no? A Chile se respeta, después se pide el diálogo. Exactamente, no es una posición así del muchacho patotero, digamos, ¿no? Aquí primero me pides perdón y después hablamos. Esa no es una actitud de un político, no es una actitud de un agente, no es una actitud de un hombre que aspira a ser presidente de una nación. Y con tanta experiencia, ¿no? Y además con la experiencia que viene y con la trayectoria personal que tiene, que por supuesto todos le reconocemos. Muy lamentable, realmente lamentable. Pero bueno, ayer decíamos, hay que recordarle a don José Miguel Insulza que fue Chile, fue el gobierno chileno, no Chile. Siempre hay que diferenciar el gobierno chileno y el pueblo chileno. El gobierno chileno es ese pequeño grupo que tiene 16% de apoyo según los datos de ellos y el pueblo chileno es ese 60 y tantos por ciento que, o ese 80% que está movilizado en otro sentido. Y hay que diferenciar esa situación. Siempre hay que hablar del gobierno chileno o de los gobiernos chilenos y del pueblo chileno. El gobierno chileno, el gobierno de Sebastián Piñera, el anterior gobierno, cuando recibe la demanda boliviana, son ellos los que montan en cólera. Y hay que invitarle a José Miguel a que vea y analice todos los extractos noticiosos de todo lo que ocurrió a partir de marzo del año 2011, el año 2012, y el año 2013 cuando se presentó la demanda, cuando nosotros presentamos nuestra memoria en el año 2014. Hay que invitarlo a que vea cuál fue la actitud chilena. La actitud chilena fue de encono, fue de rechazo, fue de soberbia. Ya de las autoridades chilenas, vuelvo a decir, de decir, ¿cómo es que Bolivia, Bolivia nos está demandando a nosotros? Nosotros que somos, qué sé yo, la Suiza de Sudamérica, nosotros que somos un país súper desarrollado, el ejemplo de Sudamérica. Un país como Bolivia nos va a demandar a nosotros. Ellos reaccionaron, y reaccionaron de una manera complicada, de una manera difícil, reaccionaron de una manera violenta en muchos casos, y yo recordé varias cosas que sabe don José Miguel Insulza. Hay una declaración de Manila, se llama en el marco de las Naciones Unidas. Mediante esta declaración, todos los estados que han suscrito esta declaración se comprometen a no entender ninguna demanda internacional como un acto inamistoso. Jamás una demanda internacional puede ser entendida como un acto inamistoso. Y Chile sí lo entendió como un acto inamistoso. Y Chile reaccionó con soberbia, reaccionó con rechazo, y bueno, lo primero le dijeron, vamos a negar la competencia de la Corte. Y presentaron, en su momento lo dijimos, una absurda, incoherente, improcedente objeción a la jurisdicción de la Corte. Y bueno, el resultado salió el 24 de septiembre, totalmente favorable a Bolivia. ¿Qué se viene ahora en esta segunda etapa? De hecho, decía que se iba a pedir una segunda ronda de legatos, réplica, dúplica. Bueno, hay varios temas procesales que tienen que definirse en una reunión de agentes que hay el día 13 de septiembre. Hay varias posibilidades. Algún periódico, un mantutino de aquí mencionó erróneamente de que nosotros tenemos una posición tomada al respecto. Nosotros estamos estudiando las posiciones. No hemos tomado todavía ninguna definición. Es una definición que se tomará seguramente con nuestras máximas autoridades. Pero hay varias posibilidades. Una de las posibilidades es, la más coherente, la que parece la más racional, es que haya una segunda ronda de alegatos escritos. Lo que los abogados llamamos la réplica y la dúplica. Bolivia hará la réplica y Chile hará la dúplica. Y obviamente después de esto habrá la fase oral, que es la fase más importante. Dos semanas de audiencia ante la Corte Internacional de Justicia. Pero también hay la posibilidad de que no existe esta segunda ronda, ¿no es cierto?, y que se pase directamente a la fase oral. Son posibilidades. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Eso se va a definir en la reunión de los agentes que se va a llevar adelante entre Bolivia y Chile. El agente boliviano, el doctor Rodríguez Belcé, y el agente chileno, justamente don José Miguel Insulza, quienes se reunirán con el presidente de la Corte Internacional de Justicia el día 13 de septiembre. Y ellos definirán y definirán lo que vaya a pasar y los plazos dentro de los cuales... ¿Hay una reunión en estos próximos días de coordinación aquí en La Paz? Ahí sí, evidentemente. Hay una reunión programada esta semana con el propio presidente del Estado, el presidente Evo Morales, nuestro presidente, el Consejo de Reivindicación Marítima, donde se van a analizar varios de estos temas. No hay absolutamente nada definido. Bolivia siempre trabaja con muchas reservas, trabaja siempre con mucha visión estratégica de estos temas. Nosotros no podemos referirnos ni al contenido de nuestra memoria, ni al contenido de la contramemoria chilena, porque obviamente son temas que por mandato, además de la Corte, deben manejarse de manera reservada, en tanto y en cuanto nos llegue a la fase oral, donde obviamente todo se hará a conocer, todo se hará. Sé que la pregunta que voy a hacer no va a ser muy fácil de responder, porque yo sé cómo guarda las formas del procurador, pero un par de tips sobre la contramemoria. ¿Cuáles son? Un par de elementos centrales. ¿Cuál es la lectura y la conclusión que tiene Bolivia acerca de los alcances de esa contramemoria? Nosotros no podemos referirnos al contenido, no podemos hacer ningún análisis. Exactamente, por eso pregunto tan cuidadosamente, procurador. Y mi amigo Julio me entiende, y además como periodista experimentado y muy canchero, sabe cómo preguntar. Claro, por supuesto que sí. Bolivia tiene que estar absolutamente tranquila de su derecho. Los argumentos de Bolivia son absolutamente irrebatibles. Por mucho esfuerzo que haga el Estado chileno de hacer una serie de elucubraciones, de mezclar cosas, de tergiversar la realidad, como dijimos más de una vez, estimado Julio, la verdad, la razón, la justicia, el derecho, la historia misma están del lado de Bolivia. Y eso es imposible de rebatir. Por mucho esfuerzo que se haga, por muchas pruebas que se presente, por mucho trabajo de elucubración que se haga, es imposible de rebatir la verdad, que es una sola, que está grande como una montaña frente a nosotros, ¿no es cierto?, como se dice, y que obviamente no se la puede ignorar, no se la puede desdecir. No se puede tapar el sol con un dedo, dice un viejo adagio. Bolivia debe estar segura, absolutamente segura de su derecho. Las bolivianas y los bolivianos tenemos que estar tranquilos y aguardar con paciencia y serenidad. Así es. Yo creo que de la mano del presidente Evo se ha logrado algo que nunca quizá nos habíamos imaginado en esta larga lucha, ¿no? Cuando uno lee, Julio, y relee la historia, y tú me darás la razón en esto, porque con Julio trabajamos un texto que fue medio histórico sobre proceso de cambio. Muy histórico. Muy histórico. Más o menos histórico. No, no, muy histórico. Histórico político, diríamos. Cuando uno lee y relee y analiza y vuelve a analizar un tema, uno se convence más de lo que realmente ha ocurrido. Cuando uno lee y analiza la historia, lee y analiza todo lo que ha ocurrido en este largo peregrinaje de nuestro país hasta finalmente llegar a la instancia en la que estamos, se convence mucho más de que estos cinco elementos, nunca hay que olvidarse, la historia, la verdad, la justicia, el derecho, están indiscutiblemente con nuestro país, con nuestra demanda, con nuestro planteamiento. Cuando uno analiza eso, se da cuenta, bueno, finalmente tenía que llegar a este momento, ese momento excepcional, donde nosotros planteamos la demanda de nuestro derecho, porque esa es una de las aclaraciones muy importantes que yo siempre le hago y que es importantísima tenerla en cuenta. Bolivia no tiene una aspiración, una aspiración es un deseo de alguien, un deseo de alguien no puedes demandarlo, pero cuando tienes un derecho, un derecho subjetivo, como decimos, cuando tienes una prerrogativa que está amparada en el derecho, en la ley, en la norma, en los elementos positivos, en este caso, en las grandes instituciones del derecho internacional, sí lo puedes demandar. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo es demandar el ejercicio de nuestro derecho. Si le nos dijo, la corte no es competente, no hay jurisdicción para esto, falso, la corte sí va a entrar a conocer y el objeto de esa demanda es el diálogo. Bolivia es un país, y aquí te contesto, Gabriela, lo que tú decías, Bolivia es un país de una profunda vocación de diálogo. Desde la conclusión de la guerra, desde que Bolivia se retira y al poco tiempo de que Bolivia se retira de la guerra del Pacífico después de la batalla del Alto de la Alianza, antes de que se firmara el pacto de tregua, ya hubo una reunión de negociación en la goleta americana a la Cahuana, donde se expusieron planteamientos, y desde ese momento hasta el día de hoy nunca ha terminado una negociación, no diríamos hasta el día de hoy, digamos hasta el año 2011, donde finalmente ya se rompen las cosas, nunca terminó, nunca concluyó un proceso de negociación, un proceso de negociación en el cual Chile ha constituido un derecho para los bolivianos, en una, en otra, en otra oportunidad, no voy a citar los años para no ser muy cansador, en diferentes actos jurídicos específicos ha consolidado el derecho boliviano, y Chile incumple ahora ese derecho, y la corte va a decirle finalmente de que cumpla su obligación y que se respete el derecho boliviano. Es así de simple, es así de lógica nuestra posición. Procurador, vemos en este escenario dentro de esta lectura que usted menciona a Bolivia como un país sólido desde el momento en el que ha presentado la demanda, se ha estudiado los dos años, en 2013 se presenta y bueno, sigue todo el equipo incluso ya formando para la siguiente demanda que tiene que ver con el Silala. Pero vemos al otro lado un escenario diferente, Chile ha cambiado de agente, Chile está siguiendo los pasos, se ha contratado a tres empresas, tres firmas internacionales para ver la parte comunicacional, pelea interna entre ellos, sabemos que la relación de Chile es otra y se la va a detenir internamente, sin embargo, hago esta comparación porque es importante la solidez que usted mencionaba en toda esta entrevista, la solidez del equipo jurídico, la forma en la que se está trabajando y cómo va a ir planteando los pasos que llevan adelante. Entonces, si nosotros hacemos esta relación, Bolivia se ha sido constante en este sentido. Claro, Gabriela, Chile está enfrentando una demanda después de una derrota, ¿no es cierto? Entrado a la fase de fondo después de sufrir una derrota y esa derrota se ha debido a sus imprudencias, a sus incoherencias, a un manejo un tanto político de un tema que es eminentemente jurídico. Y bueno, después de la derrota hay responsables, ¿no? Ahí está la salida de la gente, don José Miguel Insulza, o la salida de Bulnes y la llegada de Insulza, hasta donde sabemos ha habido grandes cambios al interior de sus equipos jurídicos, ¿no es cierto? Y obviamente porque están sopesando las consecuencias de un fracaso, de una derrota que sufrió en el 24 de septiembre del año 2015. En el caso de nuestro país, nuestro equipo es un equipo consolidado, es un equipo de gente comprometida, de los mejores profesionales que provienen de las diferentes corrientes jurídicas que confluyen en la Corte Internacional de Justicia. Bolivia nunca ha hecho lo que ha hecho Chile, por ejemplo, contratar al mejor bufete del mundo donde hay 500, 600 abogados. No miles de abogados van a cambiar la realidad, no miles de abogados van a hacer aparecer derechos donde no hay, no miles de abogados van a negar la verdad donde está y con un equipo firme, con un equipo comprometido, con un equipo de los mejores abogados que además comparten el espíritu de justicia que tiene nuestra causa, el espíritu de justicia que alberga el corazón de todos los bolivianos, hemos presentado una demanda absolutamente exitosa, científica en lo jurídico y vencedora en cuanto al resultado. Cambio de tema radical, creo que hemos abordado el tema de manera completa, procurador, el tema Glencore, ahí hay un lío, explíquenos en qué consiste esta demanda y cómo va a responder Bolivia al respecto. Bueno, Julio, tú sabes que dentro de lo que se llamó en algún momento y analizamos el título que le pusimos en la obra que se produjo, la ola neoliberal que llegó a Bolivia a partir del año 1985 y que se profundizó particularmente en la década de los 90, todos los sectores importantes de la economía nacional fueron vaciados, ¿no? Minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, ferrocarriles, transportes, aviación, es decir, todo el estado fue vaciado, la industria nacional fue entregada a manos privadas, fueron enajenados todas las empresas del estado y tenemos varios gobiernos, ¿no es cierto? Ya el gobierno de Jaime Pazamora, principalmente el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, después el gobierno del general Banzer, una secuela constante de vaciamiento del estado. Dentro de ese vaciamiento se entregaron y se transfirieron en condiciones muy dudosas bajo ese tipo de normas que autorizaban inconstitucionalmente la venta, la transferencia de empresas, se transfirió una empresa que había sido una empresa éícono de Bolivia, me refiero a la empresa ENAF, en Oruro, la empresa nacional de fundiciones. En la década del 60, la década del 70, los bolivianos cansados de ver que nuestra materia prima desde las épocas de los varones del estaño, los varones de la plata, se vaya siempre al extranjero en vagones de ferrocarril como materia prima sin ningún valor agregado, en la década del 60 decidimos y lo consolidamos más adelante, crear una empresa de fundiciones de los bolivianos, y ahí surge la empresa ENAF. Esta empresa nacional de fundiciones con la fundición de Vinto principalmente, fundición de Vinto estaño y de Vinto Antimonio, durante este vaciamiento estatal fue transferida en condiciones dudosas, ahí entró la empresa Alien Deals y después finalmente acabó bajo no sé qué triquiñuelas jurídicas, finalmente acabó la empresa Compañía Minera del Sur, una empresa que tenía un accionista muy conocido, un expresidente prófugo de nuestro país que tiene en su haber más de 60 muertos y 500 heridos en la masacre del gas, en la guerra del gas, como se llama, yo prefiero llamarla en la masacre del gas de octubre del año 2003 en el alto. Extrañamente, las propiedades de la compañía Minera del Sur aparecen entre noviembre y diciembre del año 2005, ojo con las fechas, y enero del año 2006, justamente cuando se dé este cambio en el país, aparecen de propiedad de una empresa suiza Glencore, ¿no es cierto? Como se dice comúnmente entre gallos y medianoche, resulta que Sánchez de Lozada ya no tiene inversiones acá, ustedes han escuchado que sigue siendo dueño de Comsur, no existe, ya no existen propiedades, por ahí se dice que hay algunas cosas solapadas, pero bueno, sus principales inversiones en minas desaparecen. El presidente Evo, cumpliendo el mandato de dignidad del pueblo, cumpliendo la constitución, cumpliendo el compromiso histórico, días antes del aniversario de Oruro, del año 2007, ya van a ser 10 años, el 7 o el 8 de febrero del 2007, decide la recuperación, la nacionalización de vinto estaño, más adelante, el año 2010 se recupera vinto antimonio y el año 2012, otra de las empresas, la empresa minera Colkiri, que había estado en manos de esta empresa Glencore, cuya, yo no voy a hablar por demás, pero cuya participación en el país hay que analizarla, estudiarla, profundamente, no es cierto, bueno, fueron recuperados para el Estado. El Estado siempre actúa con una vocación de diálogo y nosotros nos hemos esforzado por dialogar con esta empresa en lo que va a lo personal, Julio, yo llevo negociando con los representantes de la empresa desde la nacionalización de vinto en el año 2008 cuando estaba en el viceministerio de la presidencia, ya el año 2009 en el Ministerio de Defensa Legal y cuando volvimos seguía el marco de negociaciones, cuando volvimos ahora a la Procuraduría General del Estado. Entonces, habiendo un diálogo abierto, habiendo la voluntad de conciliación, finalmente la empresa prefiere irse por la vía del arbitraje. Su derecho, lo respetamos, ¿no es cierto? Aún dentro del arbitraje nosotros quisimos abrir un espacio mayor de diálogo, no se pudo, ellos se descargaron en sus abogados, en los bufetes más grandes del mundo, perfecto, no hay ningún problema, pues vamos a demostrar qué es lo que realmente ha ocurrido y vamos a destapar qué es lo que realmente ha pasado en este caso. Los arbitrajes de inversiones, Julio, son muy contrarios a los intereses del Estado, existe una presunción de culpabilidad del Estado, algún abogado extranjero nuestro nos decía, es como entrar a un partido de fútbol perdiendo 3-0, o sea, puedes hacer un gran partido y puedes ganar 4-3, metiendo 4 goles sin que te metan ni uno, ¿no es cierto? Esa es una comparación muy real, además. O sea, entras a la cancha derrotado. Entras a la cancha ya con una presunción de culpabilidad, con puntos en contra, porque el sistema funciona así, por eso Bolivia ha denunciado los 21 tratados bilaterales de inversiones que teníamos firmados, pero por sus cláusulas de ultraactividad, como se llaman, ellos siguen todavía teniendo vigencia. Aún en esa cancha y en esas condiciones, Bolivia ya lo ha hecho antes y lo va a volver a hacer ahora, va a demostrar la verdad de lo que ha ocurrido. Esta empresa, Glencore, que es una empresa suiza, que siempre se ha presentado como una empresa suiza ante nosotros, incluso los representantes nos decían, Suiza no quiere, Suiza va a decir esto, se referían a la empresa como Suiza. Ahora resulta que están utilizando un tratado bilateral que no es el que tenemos con Suiza, sino es el tratado bilateral que tenemos con Gran Betaña. Ese tipo de engaños, ese tipo de mentiras, ese tipo de falsedades, ese tipo de triquiñuelas que se arman y que es proclive el sistema de inversiones, son las que Bolivia en definitiva no tolera. Y no tolera tomando en cuenta aún más que esta empresa, la empresa Sin Chihuayra, que es la, que la ex Consur, diremos, o que ha tomado el patrimonio de Consur, además tiene dos minas en plena operación en Bolivia, la mina de Porco y la mina de Bolívar, son minas que están operándose actualmente por esta empresa. Muy bien, ese es el escenario en este caso con Glencore, ¿no? Hay que tomar los plazos. Seguir los plazos, los procedimientos. Esto va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo, pero la posición de Bolivia es la misma posición de dignidad y de respeto a lo que es correcto. Para ser muy breve, ¿cuántos procesos lleva el Estado? Nosotros tenemos actualmente 11 procesos cerrados y tenemos seis procesos vigentes, ¿no? Tenemos este proceso al que hacía referencia, tenemos otro proceso por la nacionalización de Malcucota por la reversión de Malcucota en realidad que se dio el año 2012. Tenemos el proceso de los aeropuertos con Navertis, que es un proceso que está todavía en curso. Tenemos un proceso que viene de la época de don Carlos Messe, el proceso de Quibórax, química industrial del Bórax. Tenemos un proceso muy pequeño que está paralizado por la nacionalización de AirBP, que era una empresa que en el área de hidrocarburos prestaba los servicios a las empresas aéreas de abastecimiento de combustible en los aeropuertos. Hasta eso lo habían vendido en el descuartizamiento de yacimientos, eso también se recuperó, todo se recuperó para la gran corporación que hoy es yacimientos y finalmente tenemos un último proceso que también está en vías de solución con la empresa Jindal por la ejecución de sus boletas, con la empresa Indú. No hay ningún proceso complicado, ningún proceso que pueda generarnos un marco de preocupación como sí lo tienen otros países. Nosotros podemos, como decíamos ayer, podemos dormir tranquilos en función a la defensa que ahora tenemos con una institución que antes no existía y que ahora tiene una misión constitucional importante. La defensa legal del Estado. Procurador, ha sido un gusto entrevistarlo. Gracias, Procurador. Gracias, Julio. Gracias, Gabriel.